bienvenidos y bienvenidas a planta suculenta honduras te quiero verde chicas chicos miren qué cosita más hermosa la que encontrado por aquí he pasado por un precioso mini parque miren no pude pasar y solo mirar tuve que quedar a grabarme porque los deseos de grabar estas plantitas hermosas eran inmensos miren chicas y chicos esto qué bonito mire no sé cómo se llama esta planta nunca la había visto pero es preciosa miren por aquí hay otra miren esas florcitas o frutos no sé qué son miren lo que bonito esto es hermoso ay chicas y chicos qué alegría miren más miren aquí hay otro no hay qué cosita más hermosa y miren todas esas plantitas que parece que fueran la melena de un caballo ay qué bonito miren suavecito miren el aire miren cómo lo menea es hermoso y miren por aquí hay otra plantita preciosa miren guau qué cosita más hermosa miren es impresionante estas plantas no las había visto nunca guau qué hermoso miren aquí sigue esta plantita que es muy hermosa 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 y miren por aquí está esta es una belleza miren qué color tan precioso y hermoso miren al principio es el rosado fucsia y cuando la flor va pasando los días se va volviendo de color morado púrpura miren es hermoso y si les grabo para allá miren cómo está de hermoso esta planta es hermosa hermosa me encanta sus hojas su color su flor olor no tiene pero su belleza oye es preciosa miren aquí hay otra ese rosado fucsia es precioso miren están los pétalos que comienzan a salir y luego están las flores y luego hay más por aquí y aquí está esta otra plantita que miren esta la persigan los pulgones está llena y por aquí esta es como una rosa miren es como una como una rosa pero tiene espinas pero son espinas más qué les quiero decir el tallo está más lleno me imagino que debe ser familia de la rosa han de ser familiares cercanos miren qué preciosa wow miren allá otra plantita es que estos nombres no se los digo porque estas plantas no las conozco y es primera vez que las he visto así que no sé los nombres pero sí sé que están hermosos miren aquí lo que está esta es la planta que les digo que es como la rosa que les mostré anteriormente y miren da semilla como la rosa también no sé si se acuerdan que un tiempo les mostré un vídeo de que era rosales en semilla bueno esta es la misma semilla parecido solo que este más grande pero la rosa es la misma que les mostré ya que era de color blanco miren aquí están aquí hay más están tampoco la conocía pero está muy hermosa y miren esto qué hermoso esta plantita parece algodoncito miren ese color como un rosado viejo rosado antiguo algo así miren es preciosa ay chicas y chicos qué cositas y miren aquí otra otra ay qué lindo por aquí hay otros miren chicas y chicos aquí siguen habiendo de las unas que les comenté al principio miren qué precioso este es un mini parque aquí están las bancas para que se sienten las personas que quieran venir a descansar miren me encantan esas plantas que parecen que fueran la melena de los caballos miren recuerdo que cuando mi papá sembraba plantas que era agricultor creo que tiene un parecido a la mata de arroz o de trigo no sé no estoy segura pero me parece que sí hay un cierto parecido por aquí otra plantita preciosa miren aquí este monte silvestre lo que les digo que nosotros le decimos maleza miren está hermoso ay dios mío aquí hay otra plantita esta que les digo que es rosa pero es que esta es un tipo de rosa pero no sé qué tipo de rosa o sea no sabré decir qué nombre tiene pero sí bien hermosa y sí es familia de las rosas porque ustedes pueden ver miren su tallo solo que este tallo tiene más espinas que las rosas comunes que las rosas normales pero ella su apariencia es de rosa y miren allá bien color blanco y ese en color fucsia y miren otra plantita hermosa ay 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 y oigan lo más precioso es ese canto de los pajaritos oigan qué cosita más hermosa ustedes escuchan ese cantar de los pajaritos si ustedes los pudieran ver son unos chiquititos así miren así así como miren mis dos dedos así son unas miniaturas cuerpo no tiene pero garganta para cantar si tienen esa criatura son unos pajaritos chiquititos chiquititos bien bonitos son bien preciosos pero cuando lo miran a uno al zambuelo así que no se los puedo grabar y miren aquí otra cosita no sé este qué es pero miren aquí otra plantita con esas flores amarillitas y por aquí hay otro árbol que este no sé qué tipo de fruta es yo de honduras puedo decir los nombres de las plantas pero aquí de españa casi no porque casi no me identifico y miren aquí hay otra rosa de esos color blanco es preciosa miren ese tallo miren el tallo como es tiene más espinas que las otras rosas estas espinas son muy finitas y su tallo está cubierto y las otras rosas normales las que nosotros estamos acostumbrados a ver tienen sus espinas más gruesas y menos y miren esta plantita aquí tiene su vara floral y aquí están todas estas flores unas ya muertas y otras que vienen saliendo con sus hermosos pétalos y todos esos puntitos o pístilos que van saliendo miren aquí están las rosas las que les digo que es la semilla de los rosales de las que yo les había mostrado anteriormente aquí está miren este parque está cubierto de plantitas hermosas que yo no conocía miren aquí está este color hermoso que les digo yo miren esto es una belleza hermoso hermoso solo observen el aire como hace que se muevan esas plantitas esas las que les digo yo de las melenas del caballo soy mala yo poniendo nombres inventados pero es para más o menos identificar miren esa preciosa mariposa que anda por allí ay 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 usted es la culpable de todas mis angustias de todo mi dolor usted me desespera me mata me enloquece miren ya me van a poner copi por andar aquí cantando pero es que ya me dio envidia de tanto pajarito contento que anda por allí oh miren 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 qué cosa tan preciosa yo me confundo con todas estas plantas que tienen esas flores moradas así en esas tonalidades me confundo porque antes no sabía cuáles eran me confundía que si era romero que si era lavanda pero no ya ya conocí el romero y no y ya conocí la habana tampoco pero si son muy hermosas son bien preciosas miren aquí caminando estos paseos estas caminatas son las que a uno no se les olvida nada a uno estos hermosos recuerdos andar aquí caminando caminar bajo estas plantas así andar a con este cantito de los pajaritos y todo no tiene precio miren aquí hay otra en color rosado fucsia qué precioso y miren yo no sé por qué hay tantas plantitas de estas pero es que me encantan me encantan quisiera mandar para honduras pero yo creo que no las dejan voy a investigar el nombre y voy a ver si hay por semilla en algún lugar en un lugar donde venden plantitas a ver si hay semilla me encantaría tener en la casita unos de estos me encantan esas flores que tienen el color rosado fucsia y está y si no el día que me regrese para honduras no vamos a llevar ropa vamos a llevar plantas ropa para qué si ropa después de comprar en honduras y plantas de estas no hay así que ya sabes Ya me imagino yo cuando llegue a Honduras Y mire mi familia alegre ¿Qué nos traes ahí? No, 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 apartense, apartense Que yo no les traigo nada Yo lo que traigo son plantas para la casa Y van a decir Puchica, qué barbaridad con esta mujer Nunca ha cambiado Sigue con las plantas Qué barbaridad Como que plantas te vas a poner en el cuerpo Como que plantas vas a comer Porque mi hermana me regaña Vos, solo en las plantas pensad Miren qué bonito Ay, qué hermoso Miren qué vista tan bonita Y miren aquí andamos Por otro caminito Siempre en el mismo mini parque Pero miren Aquí andamos En el otro En el otro lado Donde hay Para caminar Siempre que está lleno de vacas Y siempre Miren con más plantitas Definitivamente Este lugar está hermoso Hermoso Miren aquí está Parecen Esas semillas de rosas Parecen mini tomates Hoy necesito Miren aquí están Otras 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 flores En color blanco Y allá anda una mariposa En color blanco también Miren que bonito Miren qué bonito Miren Miren Este lugar está hermoso Me parece que es el romero Sí, creo que sí Es que en otro lugar miré unos palitos Unos arbolitos que estaban así En una maceta Pero fue cuando No había entrado la primavera O sea que por las flores que me confundo Porque como todos estos tienen Florcitas de color morado Entonces ahí es donde yo me confundo Y todavía no tengo Un identificador en el celular Porque No lo he descargado Así que ando mal Bueno chicas y chicos Ya saben que en esta vida Lo más importante que seamos Muy, muy, muy Pero muy felices Y recuerden que la sonrisa es portátil Y la podemos llevar donde nosotros queramos Ya saben Si les ha gustado Este video Regálenme su like Si es nuevo por aquí Suscríbase, active la campanita Y ya saben Nos vemos hasta un próximo video Valeu